Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo chicos a este canal, bienvenidos a mi planeta, al planeta gotiva. Bueno chicas, las que me seguís por redes sociales y las que no, os las dejo por aquí abajo como siempre. Sabréis que desde Tilux se pusieron en contacto conmigo y me enviaron su máquina de luz pulsada de láser en casa, de depilación láser en casa, para que la estuviera probando. Quería haceros un vídeo de primeras impresiones, quería contaros qué es el IPL y cómo funciona, qué beneficios tiene, quién puede utilizarlo y quién no, aunque ya os hice un avance por Instagram. Quería haceros un vídeo un poco más completito, son primeras impresiones, porque hasta las 12 semanas no se empiezan a ver los resultados bien, pero quería contaros, ya os digo, un pequeño avance de cómo me está funcionando, que es cómo la estoy utilizando yo, haceros un pequeño tutorial, un unboxing y un poquito, pues eso, haceros un avance de todo. Os voy a dejar también un código de descuento que me han enviado, es gotiva15, os hacen un 15% de descuento en su página web, que os dejo anclado en la caja de info, al igual que su página web, para que la trasteis y lo podáis echar un vistacillo. Os voy a hacer un unboxing de lo que viene dentro de la caja, pero antes ya sabéis que si os gustan esta clase de vídeos, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Ahora sí, chicas, os voy a abrir la cajita, os la enseño, es esta de aquí, y os voy a decir qué es lo que tiene dentro y cómo funciona. Lo que viene dentro es una cuchilla de afeitar, yo esta no la he estado utilizando, he estado utilizando la mía, viene el adaptador a la corriente que viene con el adaptador español y con el extranjero, si os la queréis llevar fuera, pues viene estupendamente, porque también viene con el de fuera, vienen las instrucciones que las tengo ya metidas por aquí, y lo que viene siendo la maquinita. La máquina, os voy a dejar un vídeo por un lateral de por aquí, como hago siempre, utilizando la máquina, os la enciendo, os la apago para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y os cuento, viene la maquinita, es así de pequeña, o sea que es muy fácil de transportar, la podríais meter en la maleta si queréis. Este sería el botón para activar el láser, que es este de aquí, y en la parte de atrás viene el botón de encendido, con el que también manejamos esto de aquí, que es la potencia del láser. Viene del 1 al 5 y la verdad que es bastante importante leeros las instrucciones para que sepáis qué tipo de potencia podéis utilizar, en qué zona del cuerpo, con vuestro tipo de piel. Importante, limpiar siempre el láser con alcohol antes de utilizar y después de utilizar para que la máquina se conserve en condiciones óptimas. ¿Cómo debemos hacernos el IPL en casa? Es obvio que lo primero que hay que hacer es rasurarse la zona a tratar, enchufar la máquina, mirar las instrucciones para ver el tipo de intensidad que necesitamos aplicar en la zona y, bueno, pasarnos el láser por la zona que queramos tratar. Es súper importante no aplicar cremas ni ningún producto en la zona a tratar. Es también importante limpiar la máquina con alcohol, como os decía antes, tanto antes como después de utilizarla y después de haber utilizado la máquina en nuestra piel, hidratarnos muy bien la zona. Yo estoy utilizando aloe vera, aunque os dije en otro vídeo que utilizaba en verano bambú, pero con la máquina estoy utilizando aloe vera porque es más regenerante. Y, por supuesto, si vamos a tener una exposición al sol justo después de la depilación, bueno, deberíamos esperar un poquito, como 24 horas, pero es súper importante que nos pongamos el factor de protección solar, que es el IPL. Viene de las siglas en inglés luz intensa pulsada y es efectivamente muy parecido al láser, solo que el láser apunta directamente y la luz pulsada, el espectro, es mayor. Y lo que hace es atacar el folículo y destruirlo. También sirve para manchas en la piel, para arañas vasculares y para, bueno, todo este tipo de marquitas y de manchas que podemos tener en la piel, aunque yo ahí, sinceramente, no me meto. Deberíais consultar primero con un especialista, con un dermatólogo, con vuestra esteticista de confianza, antes de utilizarla, pues eso, en arañas vasculares o en marcas que podamos tener en la piel. ¿Qué beneficios tiene hacerse el IPL en casa? Pues el primero es el más obvio, chicas, que no necesitamos ninguna cita ni necesitamos cuadrar nuestro tiempo con nadie. Nos lo podemos hacer nosotras solas en casa, tenemos media horita libre y nos la podemos pasar tranquilamente. No necesitamos ningún tipo de formación y, además, es indoloro. La máquina de Epilux tiene 500.000 disparos, esos son más de 10 años de vida. Además, nos hacen el envío gratuito a cualquier parte del mundo y tenemos 90 días para probarlo, que es una maravilla. Porque al final, si no estás convencido, pues lo devuelves sin ningún tipo de compromiso. ¿Qué tipo de personas pueden hacerse y quién no puede hacerse la depilación en casa? Lo primero, que si eres fotosensible, evidentemente no te lo puedes hacer. Si tienes algún tipo de reacción a las luces parpadeantes, también te recomiendo que te pongas unas gafas oscuras, como hago yo. Si estás muy moreno, tienes la piel muy oscura o estás muy bronceado, no es muy recomendable. Tampoco es recomendable hacérselo en zonas de tatuajes, en zonas de cicatrices o en algún tipo de enfermedad de la piel, como puede ser dermatitis, como puede ser rosácea o algún tipo de eczemas. Yo ahora mismo he estado haciéndomela en axilas, en inglés, y en piernas, medias piernas, que es de rodilla hacia abajo. Y voy a seguir haciéndomela en axilas y en inglés, pero en las medias piernas ya voy a dejar de hacérmelo, puesto que ya me estoy cogiendo un poco de tono y no quiero liarla a parda. Así que las piernas ya las voy a dejar para septiembre y voy a seguir con las ingles y con las axilas. El pelo. ¿Qué tipo de pelo no coge el IPL? Bueno, pues pelos muy blancos, canosos o demasiado rubios. Podemos hacérnoslo también en la zona del bigote, salvo que tengamos algún tipo de operación o ácido hialurónico o algún tipo de tratamiento en la cara, que tampoco es muy recomendable. Yo, por ejemplo, no tengo pelo ni en el bigote ni en las cejas, así que es una zona que yo no me voy a tocar. Yo me lo estoy haciendo, como os digo, inglés, axilas y medias piernas. ¿Y qué resultados estoy viendo con dos sesiones? Pues os pongo en antecedentes. Yo tengo un pelo muy duro, muy oscuro. Llevo pasándome la cuchilla desde más o menos los 15 años. Empecé en moda muy jovencita y necesitaba, aunque al principio empecé a hacerme cera, necesitaba estar constantemente rasurada. Así que enseguida me pasé a la cuchilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se me ha cerrado el pelo en barba? Sobre todo, ya os digo, en las ingles, en las axilas y de media pierna hacia abajo. De media pierna hacia arriba no me tocó. Las ingles me salen el típico grano que sale gordo de cuando el pelo es muy duro y rompe la piel. Y la axila la tengo ennegrecida, la zona de pasarme tanto la cuchilla. A mí me sale el pelo, porque es pelo. Pero día sí, día no, más o menos. Es lo que yo me rasuro. Sobre todo en verano, que además el poro está más abierto y el pelo sale con más fuerza. Yo siempre lo noto más en verano. Con dos sesiones, ¿qué he notado? Evidentemente sigo teniendo pelo. Y sigo teniendo bastante pelo. Pero sí noto que el tiempo se ha ralentizado. Es decir, en vez de salirme día sí, día no, desde la primera sesión he notado que me ha salido a los tres días, cuatro, más o menos, dependiendo de la zona. Sobre todo en las ingles y en las axilas es donde más lo he notado y donde yo más quería notarlo. De medias piernas hacia abajo sigo viendo también demasiado pelo. Pero es lógico, solamente llevo dos sesiones. ¿Qué más he notado? Chicas, el pelo lo noto algo más débil, con lo cual me renta que empiece a debilitarse, que no salga tan fuerte. Y no me sale tanto grano en las ingles. Y ya os digo, solamente llevo dos sesiones, pero es que desde la primera lo he notado. Y algo que sí quería comentaros que me ha parecido muy curioso es la forma de la axila. Como os decía, yo la tengo muy ennegrecida y es algo que hablaba con mi madre hace muy poco porque ella tiene una axila muy bonita, muy blanquita y sin nada de pelo. Y me llamó mucho la atención que alguien tuviera una axila tan limpia. Es algo que a mí no me come la cabeza tener la marca ennegrecida en la axila, pero es verdad que no es bonito. No queda... estéticamente no es muy bonito. Y aunque he visto más de un vídeo en Instagram y en TikTok de cómo blanquearlo, nunca me ha dado por ahí. Pero sí he notado que con la máquina se me ha aclarado bastante la zona. Era algo que no esperaba y que me ha encantado. Así que quería compartirlo con vosotras. De hecho, os lo voy a enseñar para que veáis que no la tengo... Por aquí tengo un poquito más de mancha, pero esta zona de aquí no la tengo tan ennegrecida como la tenía. Y la verdad que es algo muy reseñable que tenía que contaros. Y hasta aquí de momento mi experiencia en las dos semanas que llevo, que no llevo más, haciéndome la IPL en casa. ¿Merece la pena? Pues de momento para mí sí, porque ya os digo que estoy viendo beneficios a corto plazo y que en relación a lo que viene siendo el láser fuera, que yo nunca me he hecho, que siempre he querido hacérmelo, pero nunca he visto la oportunidad, pues es verdad que es más barato, más económico y un pelín más rápido porque te lo puedes hacer tú en casa. Así que de momento para mí está mereciendo la pena, aunque ya os iré contando un poquito más adelante si me ha quitado o no me ha quitado el pelo. Pero de momento, por lo menos con lo que es la axila ennegrecida, la verdad que yo estoy bastante, bastante contenta. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si os ha gustado, dejadme un pulgar hacia arriba para que yo lo sepa, suscribiros si todavía no estáis suscritas. y muchísimas gracias a todas por estar.